20 metros de largo por 4 metros y medio de altura de la barda que rodea la secundaria altavista tuvo que ser demolida luego de que el daño que ya presentaba se agravó con los fuertes vientos del pasado domingo 26 de febrero. Esa barda ya teníamos casi un año, que se empezó a abrir poquito, poquito, y como es muy alta y los vientos siempre soplan normalmente, verdad, ya para acá, entonces hace bolsa y empezamos a hacer las gestiones para solicitar ayuda, bla, bla, bla. Pero, pues obviamente con estos vientos que hicieron el día domingo, sí fue bastante lo que se despegó. Ya cuando llegamos, pues ya vimos cómo estaba, ya se habló rápidamente al profe Valenzuela, que es nuestro supervisor, y le pedimos pues la orientación para ver qué hacíamos, y obviamente lo que optamos fue por suspender el turno vespertino, porque la barda estaba a punto de colapsar. Debido al riesgo de colapso, las clases fueron suspendidas el pasado lunes en el turno de la tarde, mientras que el martes se suspendieron a todos los grupos con el fin de evitar un accidente y dar paso al personal de protección civil para que realizara un dictamen de riesgo. Por lo que fue a partir de este miércoles cuando se reanudaron las clases y comenzaron los trabajos de demolición de la barda. Sí, ayer no hubo clase porque sí se estaba tambaleando, y ahorita que venimos yo creo que ya la acaban de tirar. No sé si se fijaron de donde se cayó para adelante, no sé si estaba tambaleando. Yo le dije a mí que no se acercara para allá porque sí está... ¿Sí le preocupa? Sí, sí, sí. La construcción del muro que se levantará en la zona de la escuela que da al cruce de las calles Amapola y Berkelio de la colonia Altavista ha sido posible con el apoyo de una partida municipal destinada a las escuelas y que se gestionó a través del cuerpo de regidores. Entonces sí, sí está un tanto complicada la construcción. Y ahorita, hoy en día, lo que nos preocupa es la seguridad en la noche. O sea, porque es una cuestión muy amplia que cómo la podemos cubrir. Y más, pues, por las personas que están de noche aquí y que, pues, ellos no cuentan con ninguna situación de seguridad para defenderse. No más de vigilancia, pero afortunadamente tenemos también el apoyo de seguridad pública. Y eso es excelente. Los trabajos concluirán aproximadamente en tres semanas, según el contratista encargado de la obra. Entretanto, continuarán las clases de forma normal, pero con acceso restringido al área afectada. El plantel se suma a las primarias Aurelia Calderón en la colonia Salvarcar y la escuela Juan Álvarez en la colonia Toribio Ortega, que resultaron afectadas por los fuertes vientos del pasado fin de semana. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, NMAS.